Una mañana medio fresca, pero sí, es verdad, se celebra el nacimiento de Jorge Luis Borges porque, bueno, se lo toma a Jorge Luis Borges como uno de los lectores de la humanidad, ¿no? Que no ha leído, ¿no? Así que, bueno, hoy celebramos eso, ¿no? Que la gente lea, hacer actividades de lectura, bueno, como hicimos ayer, obviamente nos adelantamos y fuimos a la Escuela Cristo Obrero a llevar lectura, les contamos a los chicos qué es esto del Día del Lector, la importancia de la lectura, bueno, es esto, ¿no? Y bueno, y aparte, digamos que es una actividad emblemática que se viene haciendo hace muchos años a nivel nacional, ¿sí? Hoy están, en la capital federal también hay seis puntos importantes del microcentro y hasta en Flores, ¿sí? Va a haber mesas desde SADE Nacional, va a haber mesitas donde se van a estar entregando también postales, ¿sí? Con personal de SADE Nacional, puntos estratégicos de Cava. Y también, obviamente, en el interior del país, con Urbano, y bueno, como hoy estamos acá en Moreno también celebrando este día, ¿no? Con, obviamente, poetas que han recibido, ¿sí? Sus postales en papel, ¿sí? Porque todos los años las filiales de todo el país elegimos cinco escritores y escritoras y, bueno, les hacemos a través de SADE Nacional, la Fundación del Libro, y ahora se suma Celulosa Argentina, que edita de manera gratuita las postales, 10.000 postales para cada uno de los socios de las 80 filiales del país. Así que, bueno, aquí están presentes, que las han recibido Juan Domingo Noriega, Osvaldo Raceto, Joana Inadel, Sebastián Andrés Vázquez, Ivana Varela, y sí, creo que... ¡Ahí está! Hoy justo llegó Ivana Varela también. Sí, y han recibido sus postales. Así que, bueno, si querés conversar con ellos y que te cuenten un poquito la idea, el mensaje de esto es que hay que leer mucho, la lectura se ve, la lectura ayuda a sacar un poquito también de adentro todo lo que a veces tenemos guardado, la lectura implica también compromisos, placeres, disfrutes, y bueno, siempre vamos a encontrar algo que nos identifique en algún libro, en alguna historia. La idea es eso, siempre promover el hábito de la lectura, como lo vino haciendo muchos años, por lo menos lo que vivió nuestro maestro Borges. Antes de entrar con aquellos que han recibido este reconocimiento, la actividad de hoy, bueno, aquí en la Plaza Mariano Moreno, obsequiando poemas, aquellos que pasan por aquí, y después va a haber lectura de poemas. Ahí está, exactamente, tal cual lo dijiste, vamos a estar hasta las 15 horas, más o menos aquí en la Plaza Mariano Moreno, frente a la municipalidad, y luego nos vamos al Condor Clift, al primer piso a leer, sí hacer un poquito, bueno, como corresponde la lectura de poemas, tanto de Jorge Luis Borges, vamos a estar leyendo, como también poemas propios, obviamente, y textos con nuestros socios y socias. Perfecto, bueno, ¿quiénes son aquellos que han recibido entonces este reconocimiento? ¿Vos sos uno? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Osvaldo Raceto. Bueno, Osvaldo, contanos, bueno, ¿qué sentís hoy teniendo esto en las manos? Una emoción bárbara, agradecimiento a Sade, la persona de Silvina, y nos quedamos acá repartiendo poemas para la gente. Bueno, contanos un poco sobre vos, ¿cuántas escribís? ¿De dónde sos? Yo vivo en Ciudadela, desde siempre vivo en Ciudadela, y escribo desde medio de los 70. ¿Has publicado mucho? Cinco libros. Ah, bueno, es una trayectoria de literaria importante. En este momento está en preventa mi último libro, que se llama Los poemas de Julio Bardesi, que es un heterónimo que yo me inventé, ¿no? ¿Qué tan difícil es llevar adelante? Me imagino que no, viví de la poesía. No, por supuesto, no soy jubilado ahora, o sea, tampoco vivo. La tenés muy complicada por delante. Sí, está complicada, está complicada. Pero bueno, seguimos, seguimos. ¿Qué te nutre? La realidad, la realidad, el entorno, la vida diaria. Escribir, podés escribir sobre cualquier cosa. ¿Es un cable a tierra? Es una manera... Es como un cable a tierra, ¿verdad? Ya este momento es como un destino. Como parte de tu vida, ya incorporada. Sí, totalmente, totalmente, absolutamente. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. ¿Qué tal? ¿Cuándo, Domingo? Bueno, contanos qué sentís en estos momentos, repartiendo un material que nació de vos y es para el público que está pasando por aquí. Sí, 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 siento lo que siento cuando escribo, ¿no? Escribo no para... Como algunos escriben para hacer terapia, nada más, ¿eh? Sino para compartir mis ideas con la gente y... Y a veces la gente no tiene tiempo de mirar un pájaro, porque está apurada, y yo le cuento por ahí qué es un pájaro. También me meto en cuestiones sociales, más sociales. Y... No, no, se siente algo lindo compartir lo que es, lo que uno... Lo que a uno la vida le dio, y la gente, la sociedad, cuando uno es chico, después es joven, lo que la sociedad nos da a uno, eso uno, un escritor es lo que lo devuelve, digamos, en forma... Tratar de devolverlo en forma linda, ¿no? En forma... Que sirva para pensar, sobre todo. Hace mucho que escribís, contanos un poco sobre vos, ¿de dónde sos? Soy de José Hernán Suárez. Te cuento en... Todo el conurbano, conurbano, hay mucha gente escritora, poetas, narradores, y muchos, como suburbios, bares donde se va a leer, ¿viste? Pero Sade es un refugio lindo, porque conoces mucha gente, y te puedes expresar. Pero repito, hay todo el conurbano, hay escritores, hay anónimos, que nadie los conoce, ¿viste? Pero vamos a un lugarcito, a un bar, a un centro cultural, a una biblioteca, contamos nuestras poesías, y este... Mirá, yo fui toda mi vida carpintero, hasta el 94, que Menden me dejó en la calle. Después, yo hice el secundario de grande. Cuando estuve en la calle, fui a trabajar, en esa época aparecieron muchos comedores, así en los barrios, y una amiga, el trabajador social, presentó un proyecto para comprar un ranchito en medio de un barrio bien pobre. Y ahí empezaron a... comedor, apoyo escolar, ¿viste? ¿Qué pasaba? Se iban a la casa los maestros y se robaban todo. Claro. Y yo justo había quedado en la calle sin casa, sin nada. Y me ofrecieron ir a vivir ahí. Seguí haciendo algunas changas, y después, desde el mismo lugar, me empezaron a... cobrar un soldito chiquito. Sí, como para subsistir. Sí, sí. Y ahí hice el secundario, conocí... Me empecé a socializar, digamos. Porque hay compañeras, trabajadores social, psicólogos, maestros, conversar con ellos, ¿viste? Que te hagan participar en las reuniones. Después, en secundario, en secundario, tuve una profesora espectacular. Sí, esto te cuento ya en los 90. Yo... Ahora voy a cumplir 70, ¿viste? En los 90. Estoy hablando de a partir del 94, ya cerca del 2000. Y... Y yo empecé a escribir porque toda mi vida fui muy observador de alimentarme de lo que pasa en la vida, en la gente. Mi vida fue de mucha pobreza. Y eso yo no tenía cómo volcarlo, ¿viste? Hasta que hice el secundario, no tenía vocabulario para expresarlo, ¿viste? Por eso te digo que me empecé a socializar ese trabajo para los maestros, ¿viste? Y empecé a escribir, empecé a brotar eso que yo tenía necesidad de expresar en la pandemia. Empecé a escribir, ya tenía desde el secundario algunas cosas sueltas que iba a guardar. Nunca habías publicado. No, tenía cosas sueltas que había guardado porque me gustaba. Me decía, yo no sé cómo escribir. Me expresé lo que yo quería decir. Porque ya tenía buen lenguaje, vocabulario en la cabeza del secundario. Y una profesora espectacular, Marta Baldoni se llama. El año pasado lo encontré en una feria del libro. Después de 30 años. Y este... Bueno, eso. En el 2020 empecé a escribir más, mucho más, mucho, mucho, mucho. En el 2021 saqué un libro. En el 2022 saqué otro libro. Y en el 2023 que lo presenté a principios de este año el tercer libro. Y ya voy por el cuarto. Me agarró la explosión de escribir todo y estoy hablando de... ¿Cuatro años? ¿Cuál libro? ¿Cuántos años del 2020? De 54 al 2020 60 años sin trabajando, sin nada. Bueno, y hoy estoy empezando a conocer a mucha gente y eso te da más ganas de escribir que todos de otros poetas. Bueno, y hoy con esta poesía que se la está regalando a la gente. Sí, 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 sí. Y es importante, digo, porque no solamente lleva adelante tu rostro, sino esto que hablabas, la expresión de un sentimiento, de una vivencia a través de la poesía. Sí, sí, sí. y aparte, digo, por ahí te lo acepta alguien que no le gusta leer o que no leyó y se encuentra por ahí, ojalá que se encuentre a la... Ah, que le golpee, ¿viste? Y lo haga pensar, ¿viste? Ojalá. Y si no, la gente que le gusta leer eso, bueno, y se encuentra con algo que compartimos. a disfrutarlo, entonces, porque hay que disfrutar este día. ¿Cómo es tu nombre? Hola, soy Joan David Neynadel. Bueno, contanos un poco sobre este momento que estás viviendo. Un momento hermoso, es un honor haber recibido esta premiación, esta selección de parte de la SADE acá de Moreno. A mí me encanta escribir y lo tomo como una responsabilidad social, cívica, de más allá de que la nueva generación entiendan lo que es el valor de la palabra, poder hacer algo, lograr un pequeño cambio, una pequeña transformación. Yo le dedico cada palabra a la mujer. Mi último libro, Desde Otra Mirada, publicado en el 2022, es justamente ponerse en el lugar de la mujer, tratar de ponerme siempre con el mayor de los respetos y a su vez también largué mi primera canción, Razón de Mujer, que también tiene que ver con la temática. ¿Cuántos escribís? ¿De dónde sos? Soy de San Justo, La Matanza, y escribo desde el... Bueno, desde pequeño, pero mi responsabilidad de escritor en el... A partir de los 17 años, en el 2014, publiqué mi primer libro, 2013, empecé a juntarme con un grupo de escritores que cada uno nos van diciendo bueno, me gusta esto de acá, me gusta tu forma de escribir y vamos aprendiendo el uno del otro y con el cada uno va agarrando diferentes responsabilidades. ¿Y cómo estás viviendo este día, digo, donde aquel que pasa ocasionalmente por esta plaza se lleva un pedazo de tu historia, un pedazo de poesía? Cuando uno escribe ya... Es parte de uno, pero a la vez es parte del otro. Como dijo en su tiempo Barts, el autor ha muerto. Uno muere cuando ya escribió la palabra, la pensó, estuvo hasta las 4 de la mañana escribiendo la palabra precisa, pero cuando recibió el otro, el otro puede interpretar de miles de formas y esa es la magia de la literatura, que pueden surgir diferentes interpretaciones, pero si la persona que recibe ese poema, esa literatura, esa escritura puede sentir lo que el escritor quiso que sienta, ahí ya hay una conexión entre el autor, ya sea contemporáneo como yo o un autor clásico con la persona que recibe el escrito. Muchísimas gracias. Gracias a vos. ¿Qué tal? ¿Cómo es tu nombre? Ivana Varela. Ivana, bueno, contanos este momento que estás viviendo, digo, con tu rostro marcado en este folleto con una poesía tuya que van a recibir aquellos que pasen ocasionalmente por aquí, para la plaza. Sí, hoy es un día importante porque la verdad que la primera vez que salgo a la hora de esto, yo escribo de los 13 años, hace bastante, la poesía, yo escribo poesía también, la letra, ¿no es cierto? La palabra es un medio de expresión que me salvó, yo era una persona muy cerrada, entonces, yo escribía mucho, entonces, hay una manera de expresarme escribiendo, entonces, eso me salvó un montón, la palabra escrita para mí es mucho más que simplemente poesía, una narración, es un lenguaje, ¿cierto? Contanos, bueno, cuántos escribís y de dónde sos. Soy de Tapiales, un poco lejos de acá, ¿cuánto escribo? Escribo bastante, de mis 13, tengo 40. Sí, pero, digamos, ¿cuándo empezaste sistemáticamente a escribir? Digo, para llegar a este momento, digo. Sí. Llegué a este momento por la manera de expresar, hubo un tiempo donde era una necesidad de plasmar, ¿no es cierto? Todo, entonces, esa necesidad se convirtió en que las demás personas también tengan la necesidad de que yo publique, entonces, no nació de mí publicar un libro, nació de mis seguidores, entonces, de las personas que me dijeron necesitas escribir un libro, necesitamos un libro tuyo, entonces, lo hice más por ellos que por mí, porque por mí no hubiese publicado nada. ¿Fue difícil el salto? Digo, ¿ese momento? Sí, fue terrible porque es un antes y un después publicar un libro, porque el escritor escribe para uno mismo y para sacar todo, todo eso, y cuando ya lo ve como comercio, a mí me retrotrajo eso, porque yo no escribo para la gente, yo no escribo para el comercio, no, yo escribo para mí, para soltar, para sanar y para estar bien yo, básicamente. ¿Y cómo estás hoy? Bien, 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 el próximo libro es de Cuento Infantil, va a ser, y me llena el corazón, me llena el corazón. Feliz día. Muchas gracias.